Desde hace más de 5 años, vecinos de la colonia Rincón La Merced, al oriente de Torreón, enfrentan problemas con la red de drenaje. Sus fachadas son testigo de ello, al presentar marcas de humedad. Juanita Domínguez es una de las vecinas afectadas. Vive sobre la calle Hacienda Santa Teresa y a unos metros de su vivienda se localiza una obra a medias del Cimas, que representa un foco de infección. Desde hace más de tres meses, dice la ama de casa, se abrió la calle para reparar parte del problema, pero solo se agravó. Son dos grandes zanjas las que se abrieron, una de ellas al tope de aguas negras y la otra comienza a llenarse. Los vecinos deben soportar los fétidos olores que emanan por los alrededores en tanto finaliza la obra. El problema no solo se localiza en la calle Hacienda Santa Teresa, sino también en la calle Puente Nuevo, Hacienda de la Concepción y en gran parte del sector habitacional. Sofía es otra de las vecinas afectadas, ya que debe drenar el agua sucia que se acumula donde colocó su tinaco, de lo contrario brotaría por cada rincón de su casa. Juanita, por su parte, optó por sacar su cisterna, ya que la preparación se convertiría en una alberca de aguas negras. Erika Sotomayor, titular de Atención Ciudadana de Encimas Torreón, reconoce que dichos trabajos presentan un retraso, pero se comprometen a reparar, por lo que pide paciencia a los afectados. Aquí tenemos problemas de drenajes y de drenajes tapados. Suben mucho los niveles, encontramos muchísima basura en las alcantarillas, incluso encontramos muebles. Se va a cambiar la tubería, se ha demorado un poco porque se están tratando de bajar los niveles de agua, porque está saturada la red, se están bajando los niveles, si no, no podemos hacer un trabajo de calidad. Les pediría que nos tengan un poco de paciencia, les pediría que tengan confianza en que se van a arreglar estas situaciones de sus drenajes, de las tuberías y que se les va a pavimentar y abachar los tramos que nosotros estamos abriendo. Si usted tiene alguna videodenuncia, repórtela a videos arroba siglo tv punto com o a nuestra cuenta de twitter en arroba misilo tv. ¡Gracias!